Música Hola amigos que visitan la página mijutiapa.com En este momento nos encontramos en las instalaciones y net comercio Ya que en este momento se estará llevando a cabo lo que es la elección señorita Indep comercio periodo 2012-2013 Y mijutiapa.com, ve y natural Y ustedes sigan descubriendo la cuna del sol ¿Dónde está la forra de Cecilia? Vamos a pedir silencio cuando las caminatas estén hablando Para que se pueda escuchar su mensaje Ahí está la forra de Cecilia Sánchez Contreras Ahí está la forra de Cecilia Sánchez Contreras A ver dónde están esas forras La meta ya tú días mente ¡Venga, ya tiene 10 días 20! ¡Venga, ya tiene 10 días 20! ¡Fuerte la corra de Asis! ¡Venga, ya tiene 10 días 20! La corra de Asis! ¡Canada se representa la la sección de Torrukas! ¡Va! ¡A las alberta! ¡A las alberta! ¡Ahí están las alberta! ¡Cuituation natic! ¡Ya no te importa, Sanchez, por fuera! ¡Ya no te importa, Sanchez! ¡Fuerte la fuerza para el puse! ¡Fuerte la fuerza para el puse! ¿Dónde están las torres? ¡Fuerte la fuerza para el puse! ¡Ale, ¿dónde están? ¡Fuerte la fuerza para el puse! ¡No se escuchan! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué pescan ahorita! ¡Fuerte la fuerza para el puse! ¡El motorista de corazón! ¡Me imagino las fotos! ¡Su pasión es la motocross! ¡Debo dar un buen aplauso! ¡Fuerte la fuerza para el puse! ¡Ya que lindo! ¡Aquí entra! ¡Mira el trueno! ¡Mira el trueno! ¡Mira el trueno! ¡Mira el trueno! ¡El traje que yo me ponlo es sobre motocross! ¡Es un deporte que se desarrolla en carrera! En Icahuay hay un valor. La porra, ¿dónde está la porra de él? En el Juan Palma. Está muy perdido. En Paz, el Andalucía. En Icahuay hay un gran bello. En Icahuay hay un gran bello. En Icahuay, en 1998. Signo, Ajuay. Comida, pago en barbacoa. Cantante, Miki Clan. Canción, No Medidas, Que Nudo. Deporte yudo Aspiraciones a futuro Ciudad de Guatemala 13 de 11 de 15 Signo, escorpio Comida, polio frito Cantante, ayer, campo Canción, sueño de morir Deporte que practica Flux Gole Esperaciones en el futuro Es graduarse de los servicios de la dictadora Y luego de licenciada Un derecho para tratar y ayudar a los demás Ahora no están las porrares Dulce, siempre Atención Deja 100 mil Estimidas 1, 85, cintura 65 Cadera 90 Un lugar 14 de enero 17 Tanto que muero Signo, acuario Comida, polio Y crema Cantante, encargo Canción Ocho de enero Signo, acuario Comida, polio en barbacoa Cantante, Ricardo Canción, mis de tú Deporte, fútbol ¡Aspiraciones al mundo! ¡Es todo una profesión! ¡Aspiraciones al futuro! ¡Camarones! Cantante Ricardo Albonas ¡Acción! ¡Aspiraciones al futuro! ¡Estudiar la psicología! ¡Llegar a ser una gran espiritual! ¡Exitosa! ¡Pasa la forra de! Karen Elizabeth Cantante Aventura Canción Que Enseñame a Olvidar Deporte Basketball Aspiraciones al Futuro AeroMove Y así mismo llamamos a Estudar Cantante Prince Floyd Amor Deporte Aspiraciones al Futuro Es seguir estudiando Y ahora hacer una profesional AeroMove AeroMove La Porra de Evelyn Escobar Palma AeroMove 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 Normal AeroMove AeroMove La persona fotogénica es Jasmine Celeste Sánchez Contreras. Ahí donde está la poca de Jasmine Celeste Sánchez Contreras. Los que están tomando fotografía al cobleo, por favor, respeta la tancas. Por favor, respeta la tancas. La mami. A la señorita Elegancia. La nueva señorita Elegancia 2012-2013 es Wendy Yesenia Olivares de Pino de Tercero C. A ver donde está la poca de Yelseña de Tercero C. A la nueva señorita simpatía, la nueva señorita simpatía es Gany Celeste Sánchez Contreras. A la nueva señorita simpatía es Gany Celeste Sánchez Contreras. A la nueva señorita simpatía es Gany Celeste Sánchez Contreras. Bueno, quiero darle la gracias a todos los compañeros que están aquí presentes y que estuvieron apoyando a sus candidatas y así como también a los padres de familia que vinieron a apoyar a sus hijas también. Y también a los medios de comunicación también por estar aquí presentes. Y ha llegado el momento. Y la señorita Ineo es... ¿Quién cree que es? ¿Quién cree que es la nueva señorita Ineo? La nueva señorita Ineo es... ¡Karen Elizabeth Cordero Rópez! Bien, Dios Constitution Pirates! ¡Karen Elizabeth Cordero Rópez! Y la furia comienza con un caso de bestia ¿Quién quiere que esté Gany Celeste Sánchez Contreras? ¡Gracias! Amigos de Mijutiapa.com nos encontramos con la ganadora, señorita Inef, 2012-2013. ¿Cómo te sientes de haber ganado como señorita Inef? Bueno, la verdad me siento muy orgullosa y no me esperaba esto. Gracias a todos. ¿Qué le dirías a tus familiares que se están viendo por medio de las cámaras Mijutiapa.com? Que los quiero mucho y que gracias por apoyarme todos. Los quiero, los amo. Gracias. ¿Un saludito para las cámaras de Mijutiapa.com? Saludos a todos. Los quiero mucho. Adiós. Gracias. 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 Gracias.